¡Vamos a ver el dedito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, deriva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nadiega! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 El árbitro, perdón, al punto anterior no era... El árbitro, con el 5. Iban 3-1. Y se va a la abogada. Bien, 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 bien. Perdón, Alberto. Alberto. No, 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 no. Acaba de fallar con el paul. Ay, perdone, 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 soy loco, soy loco, ¿eh? No sé, no sé qué es el tiempo de la cara y ya no sé. Esto es un gráfico para la cena. ¡Ale! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Casino, venga, vamos! Señor, Señor. Venga, vamos. De acuerdo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Tiempo? 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Va! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien, Jorge! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien! Un punto, un punto. Un punto, un punto. ¡Claro! ¡Eso es! Tampoco hay un poco que se da cuenta por aquí. No pasa que te va a encontrar con la comunidad. ¿Qué pasa cuando te voy a encontrar con la comunidad? ¿Qué es un poco más? ¿Tampoco? Esa que tiene gente que puede lo que es un lugar donde hay un paseo del otro. ¿Puedo pasar? 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 ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! 2, 2, 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 ¡Venga! 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 Gracias.